Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Autonauts Y ojito que panorámica Ahora si Me estaba preparando las cosas para el siguiente capítulo De hecho para el capítulo de hoy Que la verdad lo tengo un poco ahí Todavía no sé lo que voy a hacer Lo tengo más o menos pensado, tema algo de cocina Y mejor algunas cosas Pero claro, cuando de repente He mirado, porque ya tengo que mirar todos los días Si o si, y el famoso Aaron Con su compañero Gary han vuelto a meter otra actualización La 1.35.18 Ya está live, ya está en vida Pero no solo eso Sino que la 1.35.19 Nos la están preparando ya O sea que, o sea Todos los días van tocando algo Y a ver, que decir O sea, esto es un gran cambio Pero no solo un gran cambio en el sentido de que Ahora podemos alejar muchísimo más la cámara En el modo cinematografía Cinemática o modo cámara No solo eso, o sea, que es exagerado Lo que me he podido echar para atrás Vale, han cambiado las teclas Con la Q y la E En el modo cámara Ahora ya puedes acercarte y alejar Incluso con la rueda del ratón también Pero no solo eso Me he dado cuenta de que lo que viene a ser La imagen del juego Los gráficos Los han mejorado, ¿vale? Los han mejorado bastante Ahora tienen bastante mayor nivel de detalle Y lo vamos a ver ahora Pero no solo eso Sino que nos dicen que en el 1.35.19 Es decir, la próxima mini actualización Porque estos son mini actualizaciones Nos comentaron que Están modificando mods Que aún no se ven ¿De acuerdo? ¿Vale? Los están toqueteando Es decir, que van a implementar nuevas cosas Como ya se sabe De hecho ya tienen un concurso de mods Que si no me equivoco acabo mañana Y a su vez Perdón, que se me va a la voz Y a su vez dice que están Corrigiendo nuevas cosas O sea, corrigiendo Cosas Y metiendo a la vez nuevas cosas Es que son muchas cosas esto, ¿eh? O sea, es decir Que están preparando Nuevos mods para la nueva actualización Porque además Tiene que estar ya en breves Están preparando Nuevas cosas a añadir Y a su vez están corrigiendo Pequeños detalles De momento El hecho ya de la cámara Que se pueda ver Esta panorámica Y ver todo el mapa A mí ya me parece un acierto O sea, es que Fijaros Ahora sí que se puede ver Realmente El cómo tenemos prácticamente Toda la zona central de la isla O sea Es que es exagerado Y tener en cuenta Que yo tengo pensado Expandirme hacia los laterales Es decir Empezar a separar cosas A utilizar los tranvías Fijaros en el puente Fijaros que ya tengo Todo el mapa prácticamente visto Me falta Alguna cosa de los centros De los lagos Y la esquinita aquí De la derecha Que tengo planes para esa isla Pero poco a poco No os quiero adelantar Bueno y si nos vamos acercando Voy acercándome con los ruedas del ratón Para que sea un poquito más rápido Bueno esto es desde el modo cámara Vale Ese es desde el modo cámara ¿Vale? Ya he visto Que se puede acercar Bastante ¿No? Bien tal Ya sabes que con el modo cámara Se ve como Con esta A ver Espera Es que estoy haciendo zoom Perdonad Me voy a acercar con la cámara Que normalmente estoy acostumbrado A hacer zoom Que de hecho lo mismo Esto ya se podía hacer antes Pero a mi se me iba la olla Y simplemente hacía zoom Yo creo que no Pero bueno Dicho está Si estaba antes Me lo ponéis en los comentarios Y listo Pero ahora te puedes acercar A ver Que lo mismo esto estaba antes Y yo no me había percatado Pero bueno Con la Q y con la W Subes, bajas Y fijaros El nivel de detalle ¿Vale? Fijaros bien el nivel de detalle Que lo mismo Aviso Que lo mismo Porque no hay notas de parche No hay nada Simplemente te dicen Estamos cambiando cosas Entonces lo mismo A mi se me ha ido la olla Y esto estaba antes Pero fijaros el nivel de detalle Ahora Como se ve Como se ve incluso La colita del mono ¿Eh? Ojito Pero es que no solo eso Pero es que puedo hacer un pedazo zoom Que flipas Mira A ver que se me va Mira que zoom Loco Mira que zoom Que le veáis los piselacos Bueno yo creo que nice ¿No? Ahora para hacer miniaturas Ahora voy a tener que plantearme El hacer Miniaturas De lo que vaya viendo O sea que es exagerado Tío Mira, mira, mira Ahí lo tienes Ahí lo tienes Bueno En fin Deja de toquetear Vale, no A ver En tema de girar La cámara Para mí me sigue siendo Un poco me Por las teclas Bueno Bastante guay ¿No? El modo cámara Ahí total Bueno dicho esto Estaba yo preparando El tema del siguiente capítulo Y es que Bueno Estaba cambiando las carretillas Aquí Para que todas vengan aquí Y las esté cargando Y demás Me he puesto A poner un bot De estos ¿Vale? A un otro chaco De estos Es este Sí Y A ver Le metes Le tengo metido Mejora de energía Le tengo metido botas Y le tengo metido Mejora de cinética Esta De A ver A ver A ver A ver Entrate en la vida Por aquí ¿Vale? Esta que Bueno Tengo falta de hierro Pues ahora me están construyendo La mejora de eficiencia energética ¿Vale? Básicamente Lo que me hace Es que en vez de poder Coger Seis Seis No siete Ocho Eran ocho Ya no me acuerdo Pero vamos a sacar un bot Lo vimos en el capítulo anterior Pero es que se me va la olla De vez en cuando De hecho Tengo que sacar bastantes bot Así que vamos a aprovechar Vamos a ir dejándolos por aquí Porque le voy a poner botas Y cosas de esas Me hubiese gustado ponerles eficiencia energética Pero es que ahora mismo No tengo células Bueno Lo que hace eficiencia energética Es de pasar De De ocho A doce ¿Vale? Así O sea Le mete cuatro cuadrados más Sin más Pum Ahí Para ti y para mí Y ya está Bien El tema es que no tengo No tengo mineral ¿Vale? No tengo mineral Porque le estoy dando super caña a todo Construyen mucho Y básicamente lo que noto que me falta es Por el tema de modificaciones Engranajes Y lo que me falta es Metal rudimentario Entonces Esto habría que darle un buen tiento La única forma que veo yo ahora mismo De darle un tiento Sería coger unas botas Metérselas aquí al crack Eso es Este Es que todo esto también me gasta Pero bueno Debo Engánsale ahí Meter aquí Cosas Me gustaría haberle metido Una deficiencia energética No te voy a engañar Pero como no hay Bueno pues tal cual vas tío Tú vas a organizar Échales un Échales una mano tío Échales una mano Porque esta gente no da Esto ¿Vale? Vas a venir Vas a buscar mineral A ver, a ver, a ver, a ver Eso es Lo tringas a manos llenas Esto te lo voy a modificar Para que no me cojas carbón Y luego se opa la olla Y me lo llenes de carbón Un poquito más si quieres Eso es Vale Y me lo vas a meter aquí A manos vacías Tal cual Que tú por lo menos Vas a coger uno más que ellos Hasta que tengas la eficiencia energética Y luego cogerás ya Como dos o tres Vale Esto fuera Esto se está haciendo Las manos vacías Y esto es para siempre ¿Vale? Uno más que recoja de los carros Y los llene Aquí tengo dos ¿Vale? Uno antiguo y uno nuevo Llenando los carros Y aquí tengo ya tres Recogiendo el mineral Y guardándolo allí Que este Si no me equivoco Podrá llevar por lo menos Uno o dos más que los otros ¿Por qué solo le has cogido uno a ese? Vale Lleva como dos más ¿Sabes? Mínimo Un poco más rápido Tiene que ir la cosa ¿No? Pueden llevar más Tiene que ir más rápido Vale Pues vamos a ver Vamos a sacar Monetes Sí Vamos a sacar monetes Voy a A ver Necesito Uno Dos Tres Bueno Vamos a sacar unos cinco Seguramente necesita alguno más Pero vamos a sacar como cinco monetes Y les vamos a ir poniendo Movilitas para hacer Vale Voy a sacar cinco monetes Y nos vamos a ir al tema de la comida Lo tengo ya más o menos preparado Lo que pasa es que estaba viendo el tema de la cámara El nuevo parche está indagando Y he dicho Bueno me pongo a grabar Porque si no se me va a hacer tarde Y al final No me va a dar tiempo A grabar el capítulo Hoy os he dejado un capitulillo Que bueno Le he dado un editado distinto Y ¿Le habéis cogido mono o qué? Coge mono Suelta mono Claro tío Coge mono Suelta mono Perfecto Vale Y el caso es que le he dado un Un editado un poco diferente Y lo voy a enfocar de una manera diferente Porque Mountain Blade es un juego que Que Bueno ahora está en Early Access Va a salir en español Vale está en inglés Pero va a salir en español Estará todo traducido Y en un futuro haremos más cosas Pero es que es un juego En el que puedes hacer cualquier tipo de cosa O sea Es increíble Te dejan en un mundo suelto Y puede ser lo que tú quieras Puede tener descendencia Puedes hacer Lo que te dé la gana Bueno vente conmigo Vámonos para acá Vente aquí al tema cocinas Que vamos a echar una mano al tema cocinas Bueno lo que decía Voy acabando mientras vine para acá Y os comento esto Y ya terminamos con ello Y el caso es que puede ser lo que tú quieras Puedes hacer lo que tú quieras Simple y cuando la premisa De la historia principal Que es salvar a tus dos hermanos pequeños Pero es que lo puedes hacer como quieras Puedes vivirlo como quieras Puedes vivir la aventura Que te dé a ti la gana Y puede suceder cualquier cosa En el tema de reinos Puede llegar a ser desde rey Hasta cualquier cosa Así que bueno Puede ser un telenovelón Telenovel Una novela vamos de kilo Bueno ya estamos aquí El tema de la comida Bien Os comento He puesto una mesa más para hojaldre Vale Junto con esta Y le voy a dar caña a esto Vale Otra cosa más es El pastel de calabaza crudo He dicho que lo voy a hacer Un pastel de calabaza Lo tengo ahí aquí puesto Con lo cual tenemos que hacer Lo mismo que hicimos la otra vez Hojaldre Pastel de calabaza Y le vamos a meter La calabaza Vale De esta manera vamos a hacer Otra comida más Para que le dé un plus Y vayan un poco más rápido Dicho esto Necesitamos harina decente Vale Voy a mejorar la producción De harina decente Entonces Aquí ponemos Eh Organizador Y harina Decente Bueno No se ni lo que he escrito Ojo Ojito 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 Vamos a ponerlo bien Porque si no Luego a la hora de buscar Parece que no Vale Tú me lo vas a transportar Como vas a ser el más rápido Bueno Estoy por poner a uno A fabricar Hina decente Porque si Veo que no vas a dar abasto Bueno venga Trinca de aquí Me lo vas a hacer A manos llenas Vale Y me lo vas a traer A Aquí por ejemplo A manos vacías Vale Esto va a hacer Que lo traigan más rápido Lo vayan acumulando aquí Y de esta manera Pues Tengamos la producción Mucho más rápida Vale Esto por un lado Ya os digo Que voy a necesitar Unos cuantos bots Para hoy Mano llena Mano vacías Pum Lo tienes Vale Entonces ahora tengo que buscar Al que Vale Este es el que busca Tú eres el que va a buscar ahora Tú eres el que lo fabricas Tú que estás haciendo aquí Con la vida Vale Tenía un bot por aquí perdido Que no sabía que hacer con él Pues Es un buen día Para reutilizar Vale Tú vas a ser el fabricador De Harina De c Vale Tú crack Vete viniendo conmigo Vámonos aquí arriba Vale Vas a venir aquí Ahora ya verás Como la producción de grano No nos va a dar a gusto Es que lo estoy viendo Vas a trincar A manos llenas Lo vas a poner aquí A manos vacías Manos llenas Vas a ponerlo aquí A manos vacías Eso es Pues hace una producción De aquí De esto a lo bestia Pues a mejorar hoy Las producciones A lo bestia Vale Y no le voy a poner Bueno si tengo que ponerlo Hasta que eso se llene Si no voy a tener Un problema gordo Tengo aquí muchos bots Sin ordenar Pero bueno Mirar que Vale La barra ha estado ahí Súper encogida Eh Tengo esto sin organizar Desde capítulos anteriores ¿Dónde está el de la harina? Ah que voy a tener que buscar Algo en el buscador ¿En serio? Harina decente Organizador ¿Y el de la fábrica? ¿He puesto fábrica O he puesto organizador? Bueno a ver A tiño que vendí ya hasta aquí Era uno chiquitillo Este es Vale Vale si he puesto fábrica De harina decente ¿Y dónde? Ah porque a lo mejor Le tengo puesto Vale vale Porque no le saqué En su guía De donde estaba Bueno pero se puede quedar aquí No pasa nada Vale Al final se me ha ido Y no le doy Te digo yo que Que tengo que ponerle Hasta que esto se llene Porque si no veo Que me va a hacer Eh Ni te cuento ¿Sabes? Vete ya Eso es Hasta que se llene Esto Porque si no me veo Que me va a salir Una montaña Un día de estos Que flipas Venga Continúa Vale Ahora necesitaría Otro Que simplemente Lo guarde ¿No? Pero voy a cogerte A ti Dos de grano Dos de molino Tú suelta Todo lo que tengas Y lo que vas a hacer Vas a cogerme esto Hemos dicho Que esto lo vamos a mejorar Si o si Tú me lo metes aquí A manos El vacilis Vale Entonces ahora necesito Otro que traiga aquí Y fabrique grano Pero bueno Está bien la cosa Tú le enchufas ahí Voy a poner uno de grano Para que fabrique Uno en cada Esto que vaya Eso es Vale Y así Gestionamos Y cuadramos los viajes Vale Bueno Pues Tengo uno que me está yendo A por ahí Una decente Para allá Que no sé si será este Si viene para acá Es nuestro hombre Vale Tengo que cambiarlo Que en vez de ir hasta allí A cogerla Este es nuestro hombre A ver Hubo No Tú Correcto Vale Eh Para Vas a cambiar una cosa Vas a coger la harina decente De aquí Vale Eso es Y sigues con lo tuyo Vale Ya hemos cambiado La zona de transporte Con lo cual Guay Está bien Vale El tema del agua Y la mantequilla Está perfecto No hay que tocarlo Lo único que hay que añadirlo Entonces Vamos a empezar a pillar A bot de los nuevos Tenemos este por aquí Tú me vas a ser El organizador De Agua Cocina Vamos a poner hojaldre Así en general A lo mejor Lo especificaba más Pero bueno Da igual Vale Y el caso Y el caso es que A ver Puse por aquí ya Cubos en la cocina Si no recuerdo mal ¿Verdad? Si Vale Pues te vas a pillar Un cubo Manos llenas Perfecto Y me vas a venir A pillar Un poquito de agua Que lo teníamos aquí Eso es Esto me lo vas a hacer Una vez Y me vas a ir Y me vas a ir Hasta que el objeto ¿Verdad? 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 No dan abasto O sea Tengo aquí al colega Este Pero no dan abasto ¿Vale? No consiguen llenar Nada esto Así que lo que tendré Que hacer Poner aquí Para ordeñar A tres O a cuatro De los nuevos Que vayan rápido 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 Dicho esto Bueno Y dejando un poco Al margen al lado Ya he estado avanzando He estado siguiendo He estado poniendo Más bot Les he estado poniendo Cada uno su función Que es básicamente Lo que hicimos ya La otra vez ¿Vale? Que me traiga harina Agua, mantequilla Cuando haya Luego he puesto A que me traiga Lo del estofado He puesto a uno Que me traiga hojaldre Pero claro Como la producción Está yendo más lenta Pues vamos con calma Entonces Ya he estado guardando aquí El pastel de calabaza Con lo cual Lo único que nos falta es Vení Bueno Vente aquí Crack ¿Dónde estás? ¿No vinéis ya para acá? ¿Por dónde vienes? Ay la virgen Que está todavía por aquí Bueno Pues ya solo nos queda Meterlo en el horno Hornearlo Guardarlo En una caja Que debería de poner Una caja Ya he perdido el bot A ver Gírate Ahí mismo Ya luego rectificaré Luego tengo que rectificarlo Vale Pastel crudo Tú eres el que lo guardas Vale Pues vamos a buscarle De esta manera Le he puesto Como fabricador O sea Tiene que estar Con la F Arriba Fabricador Pastel de calabaza Perfecto Vale Vente viniendo para acá Nosotros ya hemos llegado Estamos aquí Ok Vale Y la cosa es la siguiente Eh Pillas el pastel de calabaza crudo A mano llenas No te compliques la vida Lo vas a traer aquí No me acuerdo Cuanto pesaba el pastel de calabaza crudo Pero si que es verdad Que estos bots Se supone que son más poderosos Son más fuertes Y tienen mayor capacidad Con lo cual Podrán llevar Alguno más Vale Lo metes ahí Esperas a que se haga Esto te lo dejas a manos vacías Y cogemos a mano llenas A mano vacías Y ya está Y no nos complicamos Así no hay que andar Calculando cuanto pesa cada cosa Vale Falta un plato grande Ah que falta un plato grande Ojo Que hay le he esperado Vale Eh Pilla Pilla un plato grande Crack Voy a meter yo el plato grande Y ahora voy a poner a alguien A quien meta platos grandes aquí De hecho A quien meta platos grandes aquí Le voy a poner Que lo meta en área En cualquier horno Y ya está Vale No voy a modificar mucho más Vale Entonces Quieto Coges El pastel El pastel El pastel Eso A manos llenas Quieto ahí la vida A manos llenas Y me lo vas a dejar Tal que aquí A manos vacías Se supone que ellos Lo van a llevar mucho más rápido Ya que le deben de pesar menos De hecho Ahora lo comprobaren Porque va a coger uno de masa cruda En breves No vas a poder hornear Porque te va a faltar el plato Pero vas a coger uno en breves Vale Y esto A manos vacías Ahí está Vamos Para hacer de gala Baza para ti Para ahora me gustaría ver Organizador de platos grandes Pero tú eres el que A ver Olla rudimentaria Olla rudimentaria Buscas vallas No Tú eres un cocinero de vallas ¿Qué haces aquí un cocinero de vallas? ¿Tú no? O sea ¿Qué hace aquí? Tomar Ponco de arcilla Suelta lo que tengas Y empieza de nuevo Pues no tengo que corregir a gente ¿Sabes? Tú Vale Tú eres el que buscas la carretilla Y los guardas Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto es organizador de platos grandes Cocinas Vale Vale Y tú Mueves Buscas un inventario cerca Mover Mover Tú eres el mismo crack Tú organizas platos grandes Que no sabes ni dónde estás Tú organizas platos grandes Aquí Quieres el que los recoge Bueno Vamos a ver Tiene que haber uno A ver Platos grandes Para el horno Fabricar platos procesados Ese es el que lo fabrica abajo Sin procesar Abajo Organización platos grandes El que los coge de la carretilla Se supone Organización platos grandes Organización platos grandes A ver Hay uno que me deja platos grandes Tío Tú buscas Y los dejas aquí Vale Pero ¿Y quién los deja aquí, macho? ¿Hay alguien que viene a dejarlos aquí? La Virgen Santa Tiene que estar aquí Y lo voy a descubrir Vente para acá Vale Pues no Está aquí Hay alguien que pone aquí platos Quiero saber quién es Vamos a poner el fabricador de Pastel de setas A ver si así Fabricador Pastel de setas Tú me buscas plato Buscas horno decente Vale Y luego buscas Vale Tú metes el plato en el horno Y luego buscas el pastel Y este eres tú Vale Entonces no te puedo poner Para que me lo busques Porque tú haces una función concreta Vale Pues nada Ponemos a otro Esto sin problemas Pues tú vas a ser El que literalmente ¿Vale? Vale Luego le voy a liar Con el otro Pero bueno No pasa nada Tú vas a ser organizador De platos Grandes Hornos Así ¿Vale? Y entonces tú Lo que vas a hacer es En general Vas a buscar un plato grande Eso es A manos llenas Vas a buscar hornos Pero lo vas a buscar en área Vas a buscar un horno Mover Es que si lo meto En horno decente No me deja poner área Vale Por eso el otro no está en área Correcto Vale Pues a manos vacías Y para siempre Ya está Vale Y ahora voy a coger a otro ¿Quién se ha llevado El pastel de calabaza? ¿O qué? Ah no Ahora vale Ahora sí que lo están fabricando Vale 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 Lo trincas Y lo dejas Vale Pues ya está Ya tengo a uno Que te meta tal Bueno pues Ahora sí que sí La producción está a tope No le falta nada De hecho aquí están esperando La mantequilla Aquí están esperando El hojaldre Que es por la mantequilla Con lo cual El problema ahora radical Lo tenemos en La leche Y la mantequilla Hay que mejorar Esta producción de mantequilla Con lo cual Vamos a procurar Mejorar La producción Que viene a ser De mantequilla O sea de leche De leche Vamos a hacer la leche Porque aquí son 153 Con lo cual Lo que hace falta Es mejorar Actualmente Meter un par más tiros De leche Que la metan aquí Y que de aquí La transporten aquí Podía hacerlo Con una carretilla Que no sé cuánto es Pero Podían llenarla ¿Sabes? En plan Incluso Hay dos opciones De hacerlo Bien a mano Meter más gente Más mano de obra Bien utilizar carretillas Bueno he dicho dos Pues son tres Bien utilizar carretillas Y llenar esta ¿Vale? A través de las carretillas O directamente Con las carretillas Es decir Que aquí Te llenen la carretilla Tú vienes hasta aquí Y aquí Cuando te la vacíen Y el este de mantequilla Este lleno Pues pare de viajar La carretilla O cuando vacíen La carretilla Pues simplemente Hay que Pues ya está Que vaya La carretilla Que vaya Que vuelva No me lío La carretilla Que vaya Y que vuelva Y la van vaciando Mientras O llenar el bidón A través de la carretilla Ya está Esas dos opciones ¿Ves? Al final eran dos Vale otra cosa Que he ido pensando Así ahora Mientras que hacía Todo este rollo Y demás Porque yo llevo Como una hora Para grabar El ratillo Que hemos estado hoy ¿No? Y es que A ver Me estoy complicando Mucho la vida Con el tema del metal ¿Vale? Yo cojo el metal allí Lo traigo hasta aquí Aquí lo vacían Aquí lo meto En la caja Lo sacan Fabrican Lo que es O sea bueno Lo cogen el mineral Fabrican Lo que es el metal En sí Lo vuelven a dejar En la caja Y desde la caja Lo usan Para fabricar Vale Y si me salto Todo ese proceso Y dirás ¿Cómo te saltas El proceso? Fácil Yo trinco Estos hornos Me vengo aquí Me monto aquí Unos cuantos hornos Directamente Que unos Lo metan En esta caja Pues acaso Luego el mineral Lo necesitamos Para algo aparte Que de momento No Pero nunca se sabe Trinco todo El mineral aquí Lo meto Directamente En el horno Con lo cual La transacción Es muy rápida Y continuamente Está pasando El mineral Sin esperas Y fabrico Aquí lo que es El propio mineral O sea el mineral El metal Y una vez que De aquí ya está fabricado El metal Vale Es como hacer una fundición De metal De metal aquí Directamente Lo traslado A una caja De estas Y que solo Traslade Directamente El metal Ya refinado Para su uso Me ahorro Tiempo Y el transporte Al final Va a ser el mismo Pero me ahorro Mucho tiempo En fabricar El metal Con lo cual No sé No lo veo mal Y creo que va a ser Mucho mejor Así que me voy a montar Una fundición allí En el próximo día Nos montamos una fundición Ahí en un momentito Y también quiero meterme Con el tema de jardín Para los dos placebos E ir avanzando ya Para los niveles 6 E ir preparándolo todo Así que espero Que os haya gustado Hoy le hemos dado Un tiento más Al tema de comidas Porque lo vamos a necesitar Y ya lo veréis Para luego el tema Nivel 6 Habéis visto que hay mejoras O se Todos los días Nos meten algún cambio Algún parchecillo Algunos nos notaremos Otros no Espero que os haya gustado Y si os enteréis de algo Cualquier cosa Cualquier consejo Lo que necesitéis Recordad que abajo En los comentarios Podéis decirme Darle un like Si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en la próxima Adiós Chao Chao